Estoy aquí para mostrar el auténtico rostro y el verdadero corazón del Padre Azul. Puro amor. ¿Qué hijo teme a un buen padre? En verdad os digo que Abba es lo contrario a Yahvé. Mateo Leví dejó caer una importantísima cuestión. Pero, maestro, ¿por qué Yahvé, bendito sea su nombre, es sanguinario y cruel? Fue en otra época. Al principio, este pueblo era de dura serviz. Se necesitaban leyes y mano dura. No consigo entenderlo, repuso el celota. ¿Por qué Yahvé, bendito sea su nombre, sacó a los hebreos de Egipto? ¿Por qué tantos años en el desierto? La respuesta del hijo del hombre tampoco fue recogida por los evangelios. Para preparar mi llegada. Quedaron, quedamos, mudos. Nadie supo qué decir. Y el rabí se centró en lo que verdaderamente importaba. Insisto, he venido a cambiar el rostro de Dios y, de paso, la historia. Hasta ayer, todo era oscuridad y miles de dioses, al cual más absurdo e ineficaz. Ahora os ofrezco la luz y, sobre todo, la esperanza. Estáis aquí porque Abba os ha imaginado. Sois sus hijos. Vuestro futuro es espléndido e inimaginable. Confiad. A eso he venido, a traer la luz. No todo está perdido. No todo es malo. Después del paso por la materia y la imperfección, regresaréis a casa, al reino invisible y al lado de mi padre. Y gritó, confiad. Estaban desconcertados y yo diría que felices. Aquel hombre Dios transmitía lo mejor que un hombre puede desear. Seguir viviendo. Amar a Dios es más rentable que temerle. Prosiguió. Olvidad a Yahvé. Nos miró, complacido, y suplicó. Probad. Probad con el amor. Sí, argumentó Pedro casi en éxtasis. Él, bendito sea su nombre, ha hecho mucho por mí. Algún día, replicó el Galileo. Lo amarás por lo que es, no por lo que ha hecho por ti. No comprendimos, pero continuó. Os traigo un mandamiento nuevo. Amad al Padre y entregaos, como niños, a su voluntad. Simón el Cedota desvió las palabras del Rabí. Maestro, ¿quién es el general de generales en el reino invisible y al lado? Veo que no comprendéis. Ese reino es una familia. Al Padre Azul se le debe respeto y veneración. Como a cualquier padre, pero allí gobierna el amor. Dime, ¿quién manda donde hay verdadero amor? Ella o él. En el amor, en el auténtico. Todos marchan de la mano. Mateo le vi e interrumpió. ¿Por qué el amor es tan importante? Ahora, en la materia, donde vivís, repuso el Hijo del Hombre. No alcanzáis a comprender. No tenéis perspectiva. Os falta información. Vuestra mente es limitadísima. No podéis imaginar un reino en el que se respira amor. Vuestros cuerpos y almas, tras la muerte, serán distintos y empezarán a estar capacitados para entender lo que ahora os adelanto. E insistió. El amor lo es todo en el reino al que ingresaréis tras el dulce sueño de la muerte. Allí el amor es acción. No confundáis el sentimentalismo con el amor. El amor es el combustible que mantiene en orden lo creado. El amor es la belleza que no cesa. El amor es infinito, no como el amor humano. El amor es misericordia. De lo contrario, no sería amor. No comprendo. Intervino, Pedro. ¿Has estado enamorado alguna vez? Lo interrogó el maestro. Sí, Rabí, y lo estoy. Amo a mujer perpetua. ¿Qué sientes cuando estás a su lado? Pedro buscó las palabras, pero no las encontró. Yo te lo tiré. El estómago arde. Dibujó el Galileo. La mente se nubla. Solo piensas en ella. A su lado, el tiempo se detiene. Sus ojos son el cielo. Sus palabras son música. La necesitas. Respiras gracias a ella. Hasta que te casas y conoces la verdad. Rompió el encanto Tomás. Las risas y los aplausos hicieron parpadear las ocho mil estrellas. Estaban consternadas. El maestro no hizo caso y continuó. El amor. Ese amor. Es lo que encontraréis tras la muerte. No hay palabras. O soy capaz de explicaros. Imaginad el amor de Pedro por perpetua. Pues bien, al morir, ese amor se multiplicará. ¿Cuánto? Se interesó Pedro. Hasta el infinito. Resumió el rabí. ¿Qué es el amor para ti? Preguntó Andrés. Jesús no meditó la respuesta. El amor es lo único que no se puede dejar para mañana. Mateo Leví habló casi para sí y se lamentó. La gente no responde al amor. Porque no saben quiénes son. Aclaró Jesús. Ni hacia dónde se dirigen. Os lo repito. Yo he venido a cambiar eso. Estoy aquí para hacer crecer la esperanza. No estáis perdidos. No estáis solos. Más allá no hay oscuridad. Todo es luz. El reino de mi padre es vuestra verdadera casa. Aquí estáis de paso y de forma voluntaria. Y estalló de nuevo. Sois hijos de un Dios. Aceptadlo. Sois hermanos. Yo soy hermano de este borrico. Y Felipe señaló a Pedro. Más que un hermano. Replicó el Galileo con una sonrisa de complicidad. Más que un hermano. Cuando pases al otro lado. Y el rabí me buscó con la mirada. Comprenderás y te sorprenderás. No sois lo que pensáis. Tomás estuvo atento y preguntó. ¿Y si no has? ¿A qué te refieres? Y el maestro hizo una media revelación interesantísima desde mi punto de vista. Algunos de vosotros sois príncipes. Así os consideran en el reino de mi padre. Pero ahora no lo sabéis. Y Jesús recuperó el tema principal. El amor. Juanito soltó un comentario innecesario. A Roma no le gustarán tus palabras. Ni a los romanos ni a los judíos. Replicó Jesús. Pero no os preocupéis. Cuando hayan desaparecido unos y otros. El amor seguirá en pie. El amor vence. El amor regresa. El amor busca. El amor no olvida. El amor te lleva de la mano. El amor guarda y aguarda. El amor espera siempre. Enamórate y ensayarás la vida eterna. Las ocho mil estrellas se inclinaron. Azules. Ante la sabiduría de aquel hombre. Y de pronto. Vimos caer en el estanque un insecto verde y luminoso. Era enorme. Medía un palmo. Lo identifiqué como una eremoplana infélix. Es decir. Un tipo de mantis. Aunque también podía ser una mantis corredora. El bicho se debatió. Tratando de no ahogarse. El maestro se percató de la apurada situación de la mantis. Y de inmediato. La tomó con la mano izquierda. Por la parte posterior de la cabeza. Y la rescató del agua. Después la contempló unos instantes. Asombrado. Y terminó depositándola en el suelo. Al sol. Invitándola a seguir volando. El hijo del hombre me guiñó un ojo. Y prosiguió su paseo. Por las atestadas calles de Megiddo. Al poco. La mantis remontó el vuelo. Y así terminamos el audio del día de hoy. Yo soy Hassan. La voz oficial del Logos Verbum. Si quieres alguna publicidad con mi voz. Puedes contactarme a las direcciones. Que te dejamos abajo en la descripción. Y en el comentario fijado. Con gusto atenderemos tu solicitud. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos.